Mira lo que viene, mira lo que viene, vamos Tengo que volar mis pensamientos Uh, 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 ¿qué pasó? No me asustaba Tenía mi corazón nada Y yo no sabía que bien, de qué me esperabas Puse montante en mi pradera Anduve entre bicicletas Y hasta aquí al fin de madrugada Y ella la fue Solo pedí cuando abrijo la puerta Agua Solo pedí hacer que quería Agua Y yo no sabía que bien, de qué me esperaba Y yo no sabía que bien, de qué me esperaba Me parecen que la amiga se asustó Cuando me viven la mañana Y yo no sabía que bien, de qué me esperaba Y de qué me esperaba Y la muerte yo tenía para verse El aplaudito, como quito es el hermano Siempre tuve en mi corazón nada Pero nunca imaginé que era guasalada Chibum, Chibum Camina por arriba Perú, Juego Medio Madolera Fíjalo, Fíjalo Perú Con fuerza Voy a publicar tu foco en la prensa Voy a publicar tu foco en la prensa Voy a publicar tu foco en la prensa La ventina y la barbella que rota lo que se encuentra Voy a publicar tu foco en la prensa Cuando la gana se entere, mi planeta se calienta Voy a publicar tu foco en la prensa La tapesta la figura, y ahora la gente comenta Voy a publicar tu foco en la prensa Que lo confiaste todo y lo deje al final Voy a publicar tu foco en la prensa La victoria Que caemos Agua Voy a publicar tu foco en la prensa Te voy a publicar tu foco en la prensa Voy a publicar tu foco en la prensa Lo voy a publicar Me vas a recortar a mí A mí solito, a mí, a mí no va por ahí Una uña, Perú Ahí va, ahí va Uno, dos, y uno, dos, tres, cuatro Voy a agonizar tu foto Voy a agonizar tu foto Un aplauso para los rapazos de Cuba Voy a agonizar tu foto Voy a agonizar tu foto Te voy a tener que subir a las redes sociales Pa' que la gente tenga el culo Lo que se te hiciste no se vale Te voy a tener que subir a las redes sociales Pa' que la gente tenga el culo Lo que se te hiciste no se vale Lo que se te hiciste no se vale A las seis de la mañana ¿Qué es esto? Se busca Por más tratar a la figura Se busca Por más tratar a la figura Arriba, barul Se busca Se busca Por más tratar a la figura ¿Qué dice mi club? Se busca Por más tratar a la figura ¿Qué dice mi club? Se busca Por más tratar a la figura De la gente tenga el culo Se busca Por más tratar a la figura Se busca Por más tratar a la figura Por más tratar a la figura Se busca Públicalo en el Facebook y súbelo a YouTube 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 Ctré, ya paril qué fue, sub la YouTube Ya parí la que fue ρ, sub la YouTube Ctré, ya parí la que fue ρ Vamos pa' arriba a todenlo' Sub la YouTube sub the IWatch Publicalo,- Publicalo Publicalo ya pari la que fue fuso 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 a YouTube Porque la subes tú Que sugerá, que sugerá Mamita, tú te demoras y no vas Mamita que te sube, que sube Y mira, y mira como dice Y se me sube, y se me sube Y se me sube la rebota que yo te cao Y se me baja, y se me baja Y se me baja el rebota que yo te cao Y se me sube, y se me sube Y se me sube la rebota que yo te cao Y se me baja, y se me baja Y se me baja el rebota que yo te cao Y se me sube, y se me sube Y se me sube la rebota que yo te cao Y se me baja, y se me baja Y se me baja el rebota que yo te cao Y se me sube, y se me sube Y se me sube la rebota que yo te cao Y a mi, a mi, y a ti me va a coger A mi no me importa nada, oye Repítenlo otra vez A mi no me importa nada Si a ti lo que tienes no me importa nada A mi no me importa nada Oye, te estoy preparado para ver la mamá A mi no me importa nada A mi no me importa nada A mi no me importa nada Amigo me importará 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 A mí no me importará Y se me sube, se me sube, se me sube Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me baja, y se me baja Y se me baja el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me baja, y se me baja Y se me baja el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me baja, se me baja, se me baja, se me baja el arrebato que yo tengo A mí no me importa nada, hoy te venga la policía mamá A mí no me importa nada, a mí en mi canto ya A mí no me importa nada, un barrio, aquí estoy yo A mí no me importa nada, échate pa' allá, pa' allá A mí no me importa nada, échate pa' allá, pa' allá Caballero, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Este hermano mío, bajito, bajito que estoy Este hermano mío, lo conocemos de muchos años Siempre fue el mejor troncetita del mundo Pero yo no sabía que iba a ser el mejor cantante del mundo tampoco Y de verdad que mira, él no cree en nadie Él se llama problema Si tú le dices algo, hay un tremendo dilema Ese negrito es alesante El tipo canta, cantilla, toca, baila y goza Mamita, tú lo sabes ya Por eso Uy, uy, uy Tremendo a la jaja Camina Uy, uy, uy Tremendo a la jaja 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 Que veo, tremendo jala jala, tremendo traqueteo, tremendo traqueteo, tremendo traqueteo, tremendo traqueteo Tremendo jala jala, tremendo traqueteo, 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 tremendo traquete Y para que no se lo mire Y se me sube, y se me sube Y se me hoja No digo, y se me sube, y se me sube Y se me hoja Y se me sube, y se me sube Y se me baja, y se me baja Y se me baja la rima, y se me sube Y se me sube, y se me sube Y se me sube la rima, y se me baja Y yo, a mi no me voy Para que no me veis Y se me sube, y se me sube Abrazo, 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 abrazo